Amiga Amigo Cantante Chef Paelerina Cantante Actriz Rubio y esloaco Me parece que todo y además es un genio Y es un capo Antonella Vicari Hoy voy a cocinar con el Yaku Hoy vamos a preparar Pariszkeroski Vamos a ver que necesitamos Para Pariszkeroski Pariszkeroski Que necesitamos para mi Pariszkeroski Para el bizcocho Dos claras de huevo 150 gramos de azúcar 100 gramos de nueces ralladas Para la crema de chocolate Dos yemas de huevo Un huevo entero Cinco cucharadas de azúcar Dos cucharadas de cacao en polvo Esencia de vanilla Y 200 gramos de manteca Y no olvidamos 100 gramos de chocolate para derretir ¿Me vas a ayudar? Te voy a ayudar Porque lo vas a hacer sola ¿Yo? Si, yo te muestro mi recetario Lo hace sola No, 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 no No, no me va a salir Listo No me va a salir, eh Como yo hago mi Pariszkeroski Empezamos con la crema A un bol apto para el baño maría Agregamos dos yemas de huevo Un huevo entero Azúcar Esencia de vanilla Y cacao en polvo Batimos al baño maría Logrando una crema Así Así Dejamos de enfriar un poco Batimos del huevo Y agregamos la manteca Para el bizcocho Batimos las claras de huevo A baño maría con el azúcar Cuando esté todavía caliente Agregamos los nueces Y mezclamos despacito Así A una fuente en mantecada Agregamos la masa formando esa forma Así Todo horneamos más o menos 20 minutos A 160 grados Listo Cuando el bizcocho está frío Agregamos nuestra crema de chocolate Mmmmm Dejamos de enfriar Derretimos el chocolate con un poco de manteca Y todos los Pariszkeroski Bañamos en chocolate Ay me muero Cuando están bien fríos Lo podemos servir Ay si Como me amo ese postre Mi Pariszkeroski Si te gusta la receta compartila Y suscribite a mi canal Para ver cada día nuevas recetas Y las novedades del mundo de los sabores Tienen los sabores Vamos a la delustración Perfecto Estaba hablando tantas veces sobre la comida Ay si que rico Mmmm Mmmm No, no, no. Adiós, me retiro. Uy, no, esto es una bomba. Qué lástima, nos gustan del otro lado. ¿Qué otro lado? Ah, sí. ¿Que no pueden probarlo? Pero lo pueden hacer en su casa. Lo pueden hacer en su casa, claro. Con esa receta que vos hiciste. Una genia en la cocina. Seguro. Bueno, Anto. Gracias por invitarme, fue un placer. Gracias por venir. No, por favor. Para mí es un honor tenerte en mi casa. Gracias, igualmente. Y es siempre divertido. ¿Me quedó chocolate? No. Me muero. Bueno, espero que nos vemos pronto. Igualmente, lo mismo digo. ¿En video o en persona o...? O en persona. En todo, en video. Comiendo. Chao, chicos. Chao, adiós. ¿Mate? ¿Mate es perfecto para apagar el dulce un poco? Sí, ¿no? Sí. Uf, está riquísimo. ¿Lo puedes decir? ¿Qué? Parísque rosqui. París? Par... Parísque? Parísque rosqui. Rosqui. Grosqui. Sí. París? 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 Parísque. Parísque? Grosqui. 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 Grosqui.